Muchas bendiciones amigas, amigos, el día de hoy estamos con el análisis astrológico de este impactante juego Pitbull Pirate vs Washington National, Washington National Pitbull Pirate Un juego que hemos estado esperando todas y todo para hoy jueves 18 de mayo del 2017 Por una parte a Pitbull Pirate le aparece la carta de la inversión A Washington National le aparece la carta de la venganza al revés Comenzamos con Pitbull Pirate La carta de la inversión viene a hablar de esfuerzos Esfuerzos que quedan a media por parte de Pitbull Pirate Pero a Washington National le aparece la carta de la venganza al revés Viene a hablar, cuidado, cuidado, cuidado con Washington National Que meta unos batazos a lo profundo del campo del centerfield Y cuidado, cuidado con Washington National mañana Cuidado, destacándose con un picheo Un picheo verdaderamente rápido Con sorpresa vertiginosa En el picheo de Washington National Por lo cual Washington National puede ser Según este análisis astrológico, hipotéticamente el ganador de este juego Y me despido con la carta de los Washington National Que es la carta de la venganza Recuerden, amigas, amigos Seguimos disfrutando todas y todos Este impactante mundo del béisbol De la liga de las grandes ligas MLB Recuerden que estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones a todos Adiós